Si está desaginando y volviendo Venlo, 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 venlo Venlo, 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 ven Ya llamo, perdieron de la amante Y para desgallar, de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, voy a regresar Y para desgallar, de tejer sueños en tu mente ¡Mmm! ¡Mmm! Es que el juicio es peor Y se ve el amor De su voz y su debil valor Y su salva y voz del tapón Se da la estación Es que el juicio es peor Se da la estación Es que el juicio es peor Y su salva y voz del tapón ¡Sí, señor! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso!